Todo lo que pudo ser Todo lo que pude hacer No hice nunca y ya lo haré Paraíso personal Sin pecado original Vi a cruces hechos junto a ti Así que El cementerio de mis sueños Donde descansan nuestros miedos Sentenciados, consumados Desafiados y olvidados Estamos enterrados Tú y yo Como una alfombra De sombras Sobrenatural Como un testigo Que jura que nunca hablará Todo cuanto quise ver Y no vi por no saber Que esperanzas no perder Cuando ir y no volver Todo por quedarme junto a ti Aquí El cementerio de mis sueños Donde descansan nuestros miedos Sentenciados, consumados Desafiados y olvidados Conocidos de la mano Unidos para siempre Estamos enterrados Rastos, tú y tú 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 Gracias por ver el video.